Gracias, Presidente. Aprovecho para comentarle que cuando tuvimos la oportunidad de estar en el Vaticano acompañando a Monseñor Baltasar Porras, que fue recientemente nombrado Cardenal, el Papa le mandó saludos personales a usted, me lo encomendó de manera especial, me dijo, por favor, saluda al Presidente Maduro, dile que estoy llorando por él. Amén. Y Monseñor Baltasar Porras, ahora Cardenal, también me agradeció que haya tenido la gentileza de mandar una delegación para acompañarle, y me dijo que en un momento que usted estime pertinente, le parecería muy bien tener una reunión con usted cuando usted considere conveniente. Me parece muy bien, excelente. Que creo que sería muy oportuno dentro del marco del tema del diálogo. Correcto. Por otra parte, Presidente, le comento algo. A mí a veces me preocupa que hagamos política solamente desde Caracas, o desde las grandes capitales. A veces, quizás las decisiones que se toman dejan de ver la situación en el interior, y sobre todo en los municipios más alejados, en los sitios más recónditos de nuestro país, y que, por cierto, son los sitios donde hay los mayores niveles de pobreza extrema. Si a mí me preguntan cuál ha sido la principal y más importante obra de su gobierno, yo creo que han sido las bases de emisiones. Yo tuve la oportunidad, cuando fui jefa de gobierno de la región oriental, de trabajar directamente con las bases de emisiones, y con toda la gente que está en pobreza extrema, que son los primeros usuarios de las bases de emisiones. Porque las bases de emisiones tienen la grandísima ventaja que están dentro del corazón de las zonas más... de las zonas de silencio, de las zonas más difíciles. Correcto. Y de verdad que creo que eso es una experiencia extraordinaria. Es más, yo me atrevería a decir que cualquier ministro, cualquier persona que tenga una función importante de gobierno, tiene que meterse en las bases de emisiones, pero así una semana, un mes. Estoy totalmente de acuerdo. De verdad que yo creo que eso es una cosa importantísima para entender la realidad de nuestro pueblo, sobre todo del pueblo más alejado. Y lo digo porque a veces todas estas políticas sociales que usted impulsa, que son muy importantes y necesarias para nuestro pueblo, a veces no llegan hasta allá. A veces no llegan al que de verdad más lo necesita. Entonces, si me permite una sugerencia, presidente, retome con mucha fuerza las bases de emisiones. Porque esas bases de emisiones sí están enclaustradas en los sitios más recónditos, en los más necesitados. Y le voy a decir otra cosa más. Allí hay una cantera de gente, de muchos venezolanos y venezolanas, que son héroes anónimos de este país y de esta revolución, que hacen un trabajo increíble, heroico, de verdad sorprendente. Muchas veces ni siquiera tener suficientes recursos para hacerlo, a veces incluso sin ningún recurso. Esos son los verdaderos héroes de este país. Con mucha fuerza las bases de emisiones y a la gente que está trabajando directamente en las bases de emisiones. Porque esa es la verdadera política social, la que más necesita nuestro pueblo. Gracias. Gracias, Maripili. Muy oportuno a tu reflexión, tu recomendación. Yo creo, bueno, aquí está Aristóbulo. Mañana hay consejo de vicepresidentes. Yo creo que, fíjense, mañana en el consejo de vicepresidentes hay un punto en la agenda. Que es el arranque de la gira nacional del gobierno de las catacumbas. Así lo hemos llamado hasta ahora. Una gira de 10 semanas a recorrer de punta a punta el país. De punta a punta. Y es verdad, son 1.200 bases de emisiones. Que nacieron precisamente de la preocupación de hacer efectivo el sistema de emisiones y grandes misiones. De que las misiones y grandes misiones se convirtieran en un sistema colocando al ser humano en el centro, aquí en el centro. El alfa y el omega, decía nuestro comandante Chávez. Y en el centro, recibiera la bendición benefactora de todas las misiones, grandes misiones. De la misión que crea el empleo, de la misión que educa, de la misión que lleva la cultura, que lleva la salud, de la vivienda, etc. Pues, todas las misiones en un epicentro, la base de misiones. Hay que retomar las bases de misiones, su concepto. Fíjate, que es el mismo impulso, Maripili, que me lleva a crear el carnet de la patria como sistema. La preocupación que las cosas lleguen de verdad al venezolano profundo, al venezolano de pie. Yo cuando dije lo de las catacumbas, salió mi compadre, amigo personal, Chubo Torrealba, a hacer una crítica medio loca, pues. Si él hubiera agarrado aquí Google, y hubiera buscado catacumbas, hubiera conseguido el concepto. No digamos que investigue, que es el concepto cristiano de las catacumbas. Ya sería mucho pedir a mi compadre y amigo Chubo Torrealba. Chubo, ya sabes, no me ha llegado otra nota del Chubo. Tú tenías una nota por ahí. Bueno, pero nosotros, mi preocupación es llegar a ese venezolano, porque los recursos los invertimos. Y no podemos quedarnos en la superficialidad. Mira, es una angustia existencial que lo mueve a uno. Yo he heredado muchas cosas que me dejó Chávez. Una de las cosas, además que heredé a todos sus enemigos también, que son los enemigos del pueblo, incluyendo al imperio. También, una angustia existencial que uno veía en él muy grande. Por hacer, hacer y hacer, teniendo siempre el tiempo marcador en contra. El tiempo. A veces yo veo compañeros que dicen, no, bueno, nos reunimos esta semana y después nos reunimos la próxima. Y seguimos evaluando. Y uno dice, seguir evaluando, compadre, hay que ir a la acción. Y hay que parir resultados. Parirlo, resolver las cosas. No me he llegado al punto de cuenta aprobado. Oh, chico. Eso es una cultura que tenemos por ahí. Ya él le ve el punto de cuenta. No ha sido firmado. Y con punto de cuenta, tú vas a resolver los problemas. Los problemas hay que resolverlos con creatividad, con recurso, con amor, con esfuerzo, con trabajo. Haciendo, haciendo, creando. y nadie puede decir, mira, ni en las peores circunstancias del año pasado, ni en las peores circunstancias, nunca se disminuyó un Bolívar en los presupuestos priorizados de todas las misiones, grandes misiones, planes educativos, de salud, ni un Bolívar. ¿Verdad, Aristóbulo? Aristóbulo le tocó ser vicepresidente el año pasado. Encontró el juego perdido y lo dejó ganando como vicepresidente ejecutivo. Tremendo pitcher, ¿oíste? Tremendo pitcher. Ahora lo lo puse en el frente de las comunas para que la levante al máximo nivel. Y ahí está, mira, hiperquinético. Ru, 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 ru. en las catacumbas, actuando todos los días. ¿Qué es lo que le gusta a él? Estar ahí con el pueblo, adentro, adentro, adentro. Recursos ha habido. Ahora lo que hay que buscar es que los recursos lleguen eficientemente donde tienen que llegar. Y es una idea fabulosa. y yo le pido al consejo de vicepresidentes mañana que va a tener trabajo y sesión todo el día, vicepresidente Tarek Aysami, compañero, yo le pido que asuman la propuesta que ha hecho Maripili, yo la doy por aprobada, retomar con fuerza como centro de la política social las bases de misiones socialistas en las catacumbas del pueblo. Y además es cierto, Rodolfo, lo que dice Maripili, no digas que no es cierto, es cierto. Hay un liderazgo ahí impresionante de mujeres, 80% de mujeres en las bases. Yo aprovecho desde aquí y le envío un saludo a las bases de misiones socialistas y a ese liderazgo hermoso que está todos los días activado atendiendo a sus vecinos, a sus compañeros, compañeras y que nos vayamos a esa profundidad. Es muy importante. Yo quisiera escuchar una opinión también de Rodolfo Sanz, filósofo, el hijo negro de Carlos Mars. Bueno, presidente, complacido que esté aquí en Guarenas. La propuesta de Maripili, yo también la suscribo. Y le agrego, presidente, que es necesario, digamos, diagnosticar bien las zonas. Por ejemplo, a mí me tocó, presidente, este año crear una empresa municipal de alimento y funda Guarenas y hemos atendido a todo el eje de la carretera vieja. No sé por qué la carretera vieja no estaba priorizada en los planes de alimentación. Ahí se concentra el 80% de la pobreza crítica que hay en el municipio Plaza. Ahí se cae en 1.400 familias. Y tocó la alcaldía con esa empresa y ese esfuerzo que hemos hecho de alimentación junto con la alcaldesa Taís para distribuir la carretera vieja. Y ciertamente las bases de emisiones tienen que ser relanzadas, presidente. Las bases de emisiones deben trabajar para erradicar la pobreza. Y le agrego, presidente, que usted pida la planificación de las bases de emisiones. ¿Qué se hace desde las bases de emisiones? ¿Cuáles son las metas de las bases de emisiones? ¿Cómo es eso que vamos erradicando la pobreza crítica? Porque tenemos que ir midiendo. Si hay 1.200 familias, bueno, ¿cuál es la meta de este año? Son 5.000, son 2.000, son 1.000, pero ¿cuál es la meta de este año? Para poder erradicar la pobreza crítica. Y hemos sido, presidente, aquí está la gente de La Rosa Mística que lo puede atestiguar. Esa comunidad ha sido atendida por la alcaldía, presidente, en los operativos de alimentación. El año pasado distribuimos, presidente, cerca de 5.000 toneladas de comida. Con Dios, voluntad, las cosas se pueden hacer. Iniciamos con 18 millones, presidente, y apoyando a la compañera Tadis, que también, con una cámara en contra, con 5 millones inició. Y nosotros, presidente, hemos distribuido más comida que los organismos nacionales encargados de la distribución de comida. A eso hay que, eso hay que analizarlo. Eso hay que meterle análisis. Y toda la carretera vieja, todo el eje de Rosa Mística de la comuna 19 de abril, hemos articulado con los CLAP, presidente, con los 21 CLAP, con los consejos comunales, y de verdad hemos hecho un milagro, presidente, en esta zona de Guarena y Guatire, en cuanto a la distribución de alimentos. Hemos contado con el apoyo de la infraestructura de Pedeval, de Ministro Mascostor ha apoyado mucho la iniciativa. De manera que la propuesta de Maripili es correcta, yo la suscribo, solo le agrego, presidente, el tema de definir la planificación de las bases de emisiones y que usted le fije metas, metas concretas a cada base de emisiones que puedan ser evaluadas. En Guarena hace falta finalizar, compañero de Estóbulo, terminar las dos bases de emisiones, la de Cogoyar Los Mangos y la de Vistahermosa, que son dos sectores de pobreza crítica, no han sido concluidas. Hay que concluidas, sin embargo, la gente opera desde allí. Una vez concluida, nosotros, presidente, la asumimos. Tenemos la alcaldía de Placis de Zamora la firme voluntad de que, Ministro Aristóbulo, si nos dicen, aquí están estas bases de emisiones, asúmenles, atiéndolas, nosotros asumimos las bases de emisiones, presidente, y desarrollamos de allí la política que usted ha indicado. Muchas gracias, presidente, por estar aquí en Guarena y por todo el apoyo que nos ha dado a Taís y a mí en la gestión al frente de la alcaldía. Bueno, un aplauso para Rodolfo Sanz. Diamantes de barrio, mira, qué bello. Diamantes de barrio. Hace más de 200 años muchos jóvenes dieron su vida por rescatar y liberar nuestro país. Hoy nuestra juventud necesita ser rescatada. Película hecha en el Estado Aragua bueno, dentro de una semana estaremos conmemorando el 12 de febrero, el Día de la Juventud.